Amiga, ¿alguna vez te has olvidado algo en el hotel? Sí. ¿Qué te has olvidado? Que tenía marido. ¿Cuál es tu talento? ¿Tienes algún talento o no? Sé cantar. A ver, cántame. Puede pasar tres mil años, puedes besar otros labios. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Cajamarquina Bonita. El día de hoy nos encontramos acá en Cajamarca, en la Plaza de Armas. Soy la Fanny y acompáñenos. Amiga, ¿cuántos limones? No, eso no lo vendo. Amiga, te estoy hablando de eso, no, ¿para qué voy a querer si ya tengo yo ya? Allá. ¿De dónde eres? De Combaio. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Perdón, tu celular está chingada ahí solamente, el casero seguro te está llamando, ¿eh? Amiga, ¿te puedo hacer unas preguntitas? ¿Te eras animada o no? No. Ah, anímate, amiguita. Creo que no. Amiga, no te vais, pues, que son fáciles las preguntitas. Bueno, ya, está bien. Amiga, ¿alguna vez te has olvidado algo en el hotel? Sí. ¿Qué te has olvidado? Que tenía marido. Quiere decir que te has ido con otro casero. Así es. No. No puede ser. Amiga, te voy a hacer otra pregunta, pero es capciosa. Ya. ¿Qué tienen las mujeres dentro de las piernas? La puga. Es una pregunta capciosa, ¿solamente la puga no mantenemos? Claro. Está chino. Mamita, son tus rodillas, mira, ve, están dentro de nuestras piernas, vos pensando en la puga. Ah, ya. ¿Qué es lo primero que te fijas en un hombre para que te pueda enamorar? En su herramienta. Ay, a mí. ¿Cómo te vas a estar fijando en la herramienta? No, pues, en su pico, en su palano para que trabaje. Amiga, disculpa. Ya, amiguita, gracias, ya me voy, ¿eh? Me cagaron las desgraciadas. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Depende de lo que me toque. Depende de lo que te toque, amigo. No, pues, este, me gustan amares solteras. No, no puede ser. ¿Te gusta mantener hijo ajeno? Sí. Ay, 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 imagínate que te toque una mujer con tres hijos de diferentes padres. Ah, no, pues, tiene que ser solamente con uno. ¿Por qué? Es que con tres yo no puedo pelear solo con uno. ¡Esta canción! Ay, Dios, oígaste usted, señor. Usted también está esperando. ¿Cuánto estarás, tipo, esperando, diga? ¿Gemelos, diga? Es bromito, diga. Amigo, te voy a preguntar otra preguntita, ¿ya? ¿Qué parte de la mujer más te gusta? La pachara. No, no puede ser. No, pues, amigo, yo no te estoy diciendo si te gusta la pachara o no. Solamente en eso se fijas, ¿de? Hay que ser sincero, pero eso es lo que miramos todos los hombres. No, pues, amigo, yo te estoy hablando de repente que te gusta de una mujer, sus ojos, sus labios, sus cachetes, su cuerpo. Eso nos gusta todos los hombres, güey. Y, bueno, hay que tenga buenos sentimientos. Amigo, ¿cuál es tu talento? ¿Sabes? ¿Tienes algún talento o no? Sé cantar. A ver, cántame. Puede pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. ¿Quién te dijo que cantes bonito? Mi mamá. Claro, nuestras mamás. Amigo, ya me voy, gracias, ¿ya? Chao, ¿ya? Amiga, ¿te puedo hacer dos preguntitas? Sí, claro. A ver, ¿cuántos años hace que nació Jesús? Eh, no sé, no lo conozco. Amiga, Jesús de Nazaret, pues. Ah, ese Jesús. No sé, no me he encontrado en su época. Amiga, ¿quién mató a Abel? Mi vecino. Yo te estoy hablando de la historia de Abel y Caín. ¿No lo mató Caín, Abel? Ah, pues, por ahí entonces empezaras. Yo pensé que me estabas hablando de mi vecino. Es que mi vecino se llevaba mal, pues, con un señor que se llamaba Abel, entonces, lo mató. Ay, Dios, amiga, mejor me voy, porque de aquí me voy traumada, chao, ¿ya? Amiga, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la cocina? El amor. Tú eres medio enferma, ¿de? Amiga, yo te estoy hablando cosas sanas, no soy media traumada ya con esas cosas. ¿Qué es lo más valioso que has perdido? Mi virginidad. Eso es valioso, tú sabes, a veces nos lamentamos. Ya, pues, amiguita, ¿qué vas a hacer? Ya tengo agujereo. ¿Qué más? Varias veces. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de seguir la página Cajamarquina Bonita. Chao. Chao.